Dicho es un político sólido, es un servidor público comprometido, un hombre honesto, modesto, transparente, comprometido con una gran experiencia para llevar los destinos de nuestro país y se ha dicho bien. José Antonio Meade es un agente que conoce México, que tiene una amplia experiencia en el mundo, que ha implementado un proyecto claro desde las secretarías que ha encabezado, como la atención a migrantes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como el trabajo comprometido desde la Secretaría de Desarrollo Social, comprometido también desde la Secretaría de Hacienda para mantener la estabilidad económica en nuestro país y que México sea una potencia. Estamos contentos, comprometidos, demuestra que una vez más el partido se ha abierto a los ciudadanos y estoy convencido y comprometido que José Antonio Meade tiene el programa claro que necesita México para seguir fortaleciéndolo, pero para seguir convirtiéndose en una potencia. Y no tengo ni la menor duda que en el 2018, por eso nosotros lo vemos con muy buen agrado, ha arrancado muy bien un proceso comprometido, un proceso de respaldo y creo firmemente que vamos por la ruta correcta, vamos a seguir trabajando y vamos a ir a una campaña de propuestas, de proyectos, de respeto y de dejar claro que ni podemos dar un salto al vacío ni irnos 200 años atrás con viejas recetas caducas que representan Andrés Manuel López Obrador y con un frente, y por eso se los digo con su nombre, no pasa nada, les quiero decir que también en un frente que están haciendo una propuesta de aliarse cuando tienen ideologías distintas y yo creo al final del camino, no veo al frente en la competencia, en la final y creo firmemente que el próximo presidente de México va a ser José Antonio Miguel.